Buenas gente, vamos hoy con un vídeo dedicado a los bastones. El equipo que lleva Ciro en la montaña, las espadas de Ciro, la tizona y la colada. Las llamo así, como las espadas del Cid Campeador. Aquí tenemos la tizona. Mirad, un poco más gruesa, al igual que la espada cristiana del Cid. La colada, sin embargo, un poco más delgada y afilada. Y en su extremo una punta de metal. Aquí tenemos las dos. Bueno, yo suelo ir con un bastón a la montaña. Hay gente que utiliza dos, eso ya como mejor vea cada uno y cada una. Mejor es llevar dos, porque las articulaciones sufren menos, os agarráis mejor y demás. Yo no me amaño, siempre fuimos aquí de pueblo. Y en el pueblo, un callao, cachava. A mí personalmente me gusta más de madera. La tizona, como os digo, la utilizo en la baja montaña. En las rutas que hago a diario, las rutas del colesterol. Rutas donde va a haber muchas partes de asfalto, hay partes de hormigón. Entonces, ¿qué pasa? Ponemos un taco de goma, porque agarra mejor y se desgasta menos que el de metal. Sin embargo, la colada la utilizo en la alta montaña. En rutas ya de alto standing, con la punta de acero, porque se va clavando entre la caliza, en la tierra. Y resulta mucho más segura y nos da más agarre. Estas dos, tizona y colada, las hice yo mismo, tallándolo a mano. No soy muy buen tallador, aunque aquí en el pueblín, siempre de pequeños, teníamos navaja en el bolso. Siempre llevábamos una taramundi, comprar acero asturiano, acero de Asturias, de taramundi, unas navajas súper buenas. Como os decía, de guajes, siempre llevábamos en el bolsillo una navaja, nos subíamos a los árboles, hacíamos hasta naves espaciales con sus botoneras. Teníamos una mimosa de esta invasiva australiana, bueno, avasallada, ¿no? Y de ahí, esta afición y gusto por tallar palos y hacer varas, callaos, cachavas. Y ahí, como os comento, tengo estas dos personales mías en madera de fresno. Son las dos en madera de fresno, que es una madera muy, muy, muy dura cuando se seca. Además, cuando está verde, es muy flexible que podéis trabajar y no en vano la utilizaron culturas ancestrales para hacer arcos. Los arcos de fresno eran una maravilla para la caza y buscarse la vida en supervivencia. Y ya sabéis que somos también cazadores, aunque somos animales racionales, pero vivimos al igual que los animales en la prehistoria de la caza y demás. Mirad, esta... le apliqué una talla aquí con un espíritu del bosque. Veis aquí esta cara. Y todo esto lo vamos haciendo con un lápiz. Vamos marcando lo que queremos tallar. Y vamos dibujando, haciendo un boceto con el lápiz y después con una gubia. Mirad, tenemos aquí un juego de gubias. Estos los tenéis muy baratitas en el proveedor asiático. Con distintas formas. Veis, está más redondeada para hacer curvas, por ejemplo. Vamos así, vamos haciendo la curva. Pues tenemos más rectas. Es este a modo de formón. Y otra más redonda, con la hendidura un poquito más ancha. Y así poco a poco vamos... El dibujo que previamente hicimos con lápiz. Vamos remarcando con una gubia y un mazo de madera. Este hecho personalmente de una rama de castaño. Madera muy dura, el castaño. Muy fácil de tallar. Una de las más apreciadas en talla es el castaño. También el nogal. Sin embargo, el fresno es mucho más duro. Y nos cuesta más. Entonces aplicaríamos ahí y vamos remarcando todo el dibujo. Y después con una navaja o un bisturí. En este caso esta es la primera que hice y la hice a navaja. Por eso la talla está mucho más tosca. Como veis en esta enredadera de hiedra que me inventé aquí. Iba recorriendo el bastón de arriba a abajo. Cogí unas hojas por ahí de hiedra. Me las ponéis encima y fui remarcando un poco con el lápiz. Hasta que nos va quedando el dibujo de la enredadera. Y así poco a poco vamos tallando. Una vez que la tenemos tallada, le aplicamos las lijas. Tenemos aquí lijas de madera. Una un poquito más gruesa que devasta más. Se come más la madera. Y luego le pasamos una un poquito más fina. Para tener ahí un acabado más pulido. Hasta que nos quede fina, fina, fina. Después tenemos varios cristales. Podéis tener de distintos grosores. Como veis, va a ir lijando por ahí las partes, los recovecos y demás. Igualmente hice en la colada. Esta es un poco mejor elaborada. Desde que descubrí el bisturí. Mirad, estos para la talla son una maravilla. Los tenéis también tirados de precio en el proveedor asiático. Y con esto nos da mucho más precisión que la navaja. Y como veis, aquí un detalle. Dos salamandras o sacaveras. Como os digo que se llaman siempre aquí en Asturias en Bable. Dos sacaveras ahí enfrentándose. Y aprovechamos los nudos de la madera para simular el ojo del bicho. Como podéis ver. Esta me quedó bastante bien. Y aquí tenemos dos runas vikingas. Esta que significa suerte. Y esta otra que significa riqueza. Y nada. Esto quería comentaros. Me gusta más de madera. Tienen la ventaja de que son más duras. Son personalizadas. Mías propias. Nadie va a tener una en el mundo igual a esta. La manera. El tamaño. Se dice que tiene que ser en. Que el brazo os quede en ángulo de 90 grados. Como veis. Más o menos. Aunque bueno. Lo adaptáis a gusto personal. Por ejemplo. La tizona que como os comentaba. Es más de paseo. Es un poco más bajita. Como veis. Como me queda el brazo más abajo. Pero igualmente. Cómoda. Vamos cogiendo por aquí. Por esta bola. Cerramos del árbol. Básicamente. Ya sabéis que son esas ramas jóvenes. Que salen en los tocones de los árboles y demás. Siempre cortar la madera al menguante. Porque si la cortáis al creciente. En luna nueva o luna llena. Se os va a cuartear más. Va a ser menos duradera. ¿Qué maderas podemos utilizar para los bastones? Para el fresno. Como os digo. Muy muy dura y resistente. También tenemos el acebo. Aunque cuidado con cortar varas de acebo. Porque están muy protegidos. Ya os hablaré un día de ese tema. También el roble o el haya. Sería una madera muy potente. Muy fuerte para utilizar en un bastón. Aunque tienen el problema. De que no vamos a encontrar cañas muy rectas. En roble y haya. En roble y haya. Y poner la vara en verde dentro del angular. Y con unas bridas vamos atando donde queremos que enderezca. Así la tenemos secando durante un mes. Y al mes ya podemos empezar la talla. La desventaja que tienen las cachabas de madera en la montaña es que cuando hacemos una ruta, por ejemplo, donde haya que trepar. Hacer así unos pinitos de escalada sin cuerda, nos van a estorbar los bastones y tenemos que guardarlos en la mochila. Entonces al guardarlo en la mochila os va a sobresalir mucho hacia arriba. Bueno, eso es una ventaja que tienen estos bastones industriales comprados. Como digo yo, mirad. Pero este está duro. Mirad, ya se salió aquí. Está muy, muy duro. Esto lo encontré un día aquí en una ruta en el Pico Rondiz. Me lo llevé. No me gustan demasiado. Aunque bueno, como os digo, son más cómodos para plegar y meter dentro de la mochila. ¿Qué pasa? Que un día fui a la Sierra del Aramo. Que también conocéis por mis vídeos. Hacer una invernal. Metí la pata entre la nieve allí donde dio el sol, que está más blanda. ¡Pum! Quedó dentro de unas piedras y quedó como una serpiente. Vamos. Tuve que enderezarla y ahora no entra bien. Y un bastón de estos. Mirad, marca Ternua. A saber lo que valdrá. 30, 40 pavos por lo menos. Es una marca muy buena y apreciada por el alpinismo. Mucha gente que va a subir el Everest utiliza esta marca y tal. Pero bueno, como os digo, yo prefiero más los bastones de madera. Y así que nada, estos son unos pequeños consejos que os quería dar a la hora de que elijáis un bastón. A mí me gusta más forma cachava. Además, otra ventaja que tienen las de madera es que las podemos utilizar como un arma. Podemos dar a jabalís de dos patas sobre todo, que son los que más molestan por el monte a veces. Broma, ¿eh? Pero bueno, oye, a una mala sí que podemos hacer hasta una lanza. Poner el cuchillo delante, encintarlo con cinta americana o bueno, lo que se os ocurra. También los bastones los podemos utilizar para el bushcraft, para la supervivencia, para hacer ponchos con el poncho. Hacemos nuestro refugio de supervivencia, como bien sabéis. Y podemos ayudarnos de los palos trekking, o bien sean de madera o este está muy bien. Porque metemos en la punta, en la picalina, la anilla del poncho. Y nada, son muy recomendables de utilizar. Y como veis tienen distintas funciones a las que podéis aplicar y demás. Y así que nada, esto os quería comentar un poco acerca de los bastones. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre estáis con 078, si os ha gustado alpa arriba, si no alpa abajo. Y hasta próximos vídeos.